La siguiente pieza de este recital es un ritmo latinoamericano muy festivo, muy animado, que se canta, se baila sobre todo, difundido en países tropicales como Colombia, Venezuela, República Dominicana. En fin, estamos hablando ni más ni menos que del famoso merengue. ¿Cómo le va? Es una danza... Doctor. ¿Cómo está? Bien, me alegro de que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación. Ah, ¿cómo no? Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Estábamos hablando del merengue. El merengue es un delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito de forma ahobada o ahuevada, que se hace batiendo a las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. Doctor, no. Una vez que... Me temo que ha habido un pequeño malentendido. Yo me refería al merengue en tanto danza. Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. Danza, danza. Bueno, se puede danzar mientras se hace el batimento. No, no, por lo tanto, déjeme a mí, por lo tanto, le propongo que partamos de un principio. No se lo puede partir, se desmigaja todo, es un postre cejo. No, no, digo que partamos de la historia. Usted sabe que en la mitología griega están las musas que propician las artes, por ejemplo, la musa del teatro, Thalía, la musa de la música, Euterpe. Bueno, hay otras más.